bienvenidas una vez más a mi canal Rory Makeup y nada, hoy os voy a traer un maquillaje en el que nos veamos guapas, divinas esplendrosas, luminosas, lustrosas en nuestra casa porque sí, seguimos de calentera, en letargo en nuestras casas, como queráis llamarlo yo estoy abobiadísima, no sé vosotras, pero yo no salgo para nada o sea, yo soy de las que no sale nada, ni a tirar la basura se encarga mi marido entonces, sí que tengo bastantes días de bajón hasta que he dicho basta, o sea, no puedes seguir con estos pelos, con esta cara y con esto todo, o sea, hay que poner esas pilas ya, ya, ya así que eso es lo que quiero traeros hoy un maquillaje que podemos hacer todas y que además si seguís mis pautas vamos a conseguir un resultado súper divino en el que nos veamos guapísimas en casa y que no hace falta tener excusa de hacer nada para arreglarnos si lo que quieres es verte mona arreglarte y es lo que te apetece hazlo y vamos al lío lo primero que voy a hacer es retirarme el flequillo porque sí, me lo he vuelto a cortar lo primero que tenéis que hacer siempre, siempre, siempre es preparar vuestra piel ¿vale? yo hace poquito en Instagram que por cierto, si no me seguís en Instagram os lo dejo por aquí escrito es Rory Makeup muy facilito ¿vale? porque allí digo muchos truquitos del cuidado de la piel y subo muchas fotitos de maquillaje que no subo por YouTube ¿vale? entonces, lo primero que voy a utilizar es este serum, contorno de ojos refrescante es que sirve de serum y de contorno de ojos yo lo utilizo sobre todo de contorno de ojos antes de maquillarme o por las mañanas aunque no me vaya a maquillar ¿por qué? porque refresca un montón y me descongestiona toda zona del contorno de ojos ¿vale? ¿qué conseguimos con esto? pues aparte de refrescar que se nota que es súper fresquito aparte de eso a mí me ayuda a quitar la inflamación porque me levanto con los ojos hinchadiz una vez hemos aplicado yo lo que hago es masajear un poquito con el dedo una vez ya me he aplicado lo que es el contorno yo ya tengo la piel hidratada y todo pero si vamos buscando si vamos buscando una piel muy jugosa muy hidratadita ese acabado glowy tan de moda pues tenemos que utilizar una prebase que nos dé un extra de hidratación ¿vale? voy a utilizar este de aquí que es el Hidrat Touch de primer de NYX va genial es una prebase hidratante es como un gel y yo me lo aplico por el resto de la cara lo que vamos a utilizar a continuación en mi caso yo tengo una piel mixta deshidratada entonces he hidratado con el primer pero tengo los poros bastante dilataditos no sé si lo veis estos poros son cráteres no son poros ¿vale? entonces yo lo que voy a utilizar es este primer de aquí de Winnie que alisa todo lo que es los poritos y demás yo lo aplico solamente en la zona que los tengo más dilataditos un poquito en la zona de la frente la nariz y las mejillitas además el primer este de Winnie tiene una particularidad que me gusta mucho que es es pegajosita y eso viene guay porque así el maquillaje la base de maquillaje va a agarrar mucho mejor lo siguiente base de maquillaje estoy utilizando muchas cositas de Winnie porque la verdad es que me han sorprendido ¿vale? y bueno ya veis que la uso bastante y la utilizo para tener un acabado jugoso en la piel y natural no mucha cantidad ¿vale? lo voy a aplicar con una brochita tipo mofeta esta es muy parecida a la F80 de Biasigma así que haría ya veis lo que me he echado que es poquísima cantidad la piel ya las rojeces no se me ven ¿vale? sí que es verdad que si tenéis algún granito o algo no os lo va a cubrir no pretendáis que os cubra mucho esta base porque no lo va a conseguir es una base que tampoco os va a cubrir mucho pero es lo justo para unificar todo el tono se ve súper jugosita la piel a mí me gusta mucho el acabado que tiene y dura un montón o sea a mí me ha sorprendido lo que dura esta base lo siguiente que voy a utilizar es el borrador mágico de Maybelline me gusta mucho lo único lo único que no me gusta es el aplicador pero bueno para mí para uso privado y para vosotras está bien uso la misma brocha de la base de maquillaje y difuminamos si queréis que un corrector os pigmente mucho como truquito os digo que lo apliquéis y hagáis como yo he hecho ahora esperar unos segunditos a que se asiente un poco porque así la pigmentación va a ser mucho mayor ¿vale? y nunca arrastréis el producto ¿vale? si arrastráis el producto lo vais a eliminar siempre a toquecitos para que penetre en la piel automáticamente os vais a ver mucho más luminosa lo que es la zona central de la cara en mi caso yo voy a sellar un poquito por lo dicho tengo una piel mixta deshidratada y al final me salen brillos para sellar lo que voy a utilizar son unos polvos translúcidos voy a utilizar los de Huda ¿vale? este es el pound cake ¿vale? y nada cojo muy poquita cantidad no voy a hacer la técnica de baking ni nada simplemente voy a utilizar un poquito de polvo con la brochita y me lo aplico en la zona central solamente ¿vale? solamente en esa zona si os fijáis aquí no he aplicado nada y ahora ya extiendo lo siguiente que voy a utilizar es el contorno a mi me encanta el de Bahama Mama la verdad tengo otro de MAC bueno tengo un montón tengo varios pero el que más me gusta es este voy a perfilar también lo que es la nariz pero voy a utilizar una brochita más pequeña y ya vamos a pasar a colorete y iluminador e iluminador es el tono Rose Glow y la verdad es que es un tono muy bonito es un tono entre rosa y dorado que queda precioso puesto en la piel sobre todo para las pieles que son un poquito más rosadas con un subtono rosado ¿vale? que es mi caso yo tengo una piel rosada entonces me favorece y por último el colorete ¿vale? el colorete voy a utilizar uno de la línea Green Me de Kiko ¿vale? esta línea de aquí y es el tono Coral View que es un tono coral precioso muy muy bonito os lo enseño para que lo veáis tiene como subtono dorado queda precioso este colorete además súper natural aplicamos empezamos desde el cachetito hacia la sien donde el nacimiento del pelo la piel estaría hecha perfectamente ya si lo que queréis es un poco de máscara de pestañas y una barra de labios estaríais listas voy a poner máscara de pestañas y me voy a hacer un poquito las cejas para las cejas yo voy a utilizar este de NYX que es el Micro Brow Pencil ¿sí? sí Micro Brow Pencil ¿vale? te viene por un lado lo que es el bupillón con lo cual está genial porque primero las peinamos y yo las levanto un poquito hacia arriba para que no estén los pelitos así como caídos ¿vale? sino que estén bien peinaditas en su sitio vale y para definirlas tiene un lápiz muy muy finito que está genial ¿veis? ahí tiene una punta muy 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 finita entonces nos permite ser más precisos a la hora de hacer pelitos ¿vale? yo voy a marcar lo que es la parte superior para que esté más definida y marco lo que es la colita tenemos la ceja tenemos dos opciones o bien darnos máscara de pestañas y un poco de barra de labios y listo o bien darnos un poquito de sombreado en el párpado para eso muy fácil no hace falta ni paletita de sombras con el mismo contorno lo vamos a hacer a mí me gusta hacerlo con una brochita así muy muy suavita que sea de difuminar y me gustó sobre todo porque al final se nota que el párpado se ha trabajado un poquito y no se nos ve el párpado tan caro una vez hemos aplicado el marroncito del contorno el mismo iluminador nos puede servir de sombra cogemos ya una brochita mucho más pequeñita como es esta y aplicamos desde el lagrimal hacia fuera también me gusta aplicar un poquito del mismo contorno en la zona inferior de las pestañas para darle más profundidad y hacer un efecto de ojo más abierto más amplio aplicamos un poco de máscara de pestañas en este caso voy a utilizar la onda raíz de NYX que me chifla esta máscara o sea es un pasote vale máscara de pestañas aplicada ya veis la diferencia de este ojo es una pasada vale voy a maquillarme el otro y enseguida vengo que le falta a este look unos labios rojo rojios que bien hablo hablo de escándalo hoy voy a utilizar este de Kat Von D es precioso este labial tengo un problema que no me dura todo el día entonces no suelo ponérmelo cuando voy a trabajar y demás porque es que no me aguanto o sea como bebo y demás y ya se me está quitando como no voy a salir y ahora en realidad voy a grabar otro maquillaje voy a comer primero y luego voy a grabar otro maquillaje para subiros fototo 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 en Instagram pues no me importa que no me dure y además quiero que veáis este rojo tan bonito la pena es que la fórmula no me dure tanto pero el color es precioso es muy bonito y yo directamente me lo voy a aplicar es el tono Outlaw de Kat Von D vale ya os digo es un color rojo sangre precioso bueno y ya está ya está el look ya nos vemos con otro careto y ya empezamos el día con otra energía es algo que me tengo que decir a mí misma porque soy la primera que comete el fallo de no arreglarme por estar en casa porque la situación es complicada porque tenemos en la cabeza 20.000 asuntos que nos preocupan porque nos preocupan nuestros seres queridos que no podemos ver y por 100.000 motivos más pero si entramos en ese bucle de de no arreglarnos de no sentirnos bien ni nada va a ser peor os lo juro entonces hay que hacer un poquito de esfuerzo muchas veces para sentirnos bien con nosotras mismas y tirar para adelante así que nada ya de esta guisa voy a comer al restaurante de mi cocina si os ha gustado este vídeo por favor suscribíos dadle like porque a mí me va a indicar eso que de que os gustan los vídeos y me va a subir el ánimo para seguir grabando que muchas veces necesitamos un empujoncito pues para decir jo pues les gusta el vídeo vamos a seguir con ello así que nada sin más os agradezco mucho de que hayáis aguantado hasta el final de este vídeo que yo rajo mucho y que si queréis dejarme algún comentario de vídeos que os apetezca ver dudas que tengáis sobre este vídeo o cualquier cosita que necesitáis resolver me digáis vale me lo dejéis escrito por aquí abajo y nada sin más un besazo enorme y os quiero un montón a todas y a todos bye los sonidos no sabéis la que he tenido que mirar para poner el teléfono ahí porque vamos con el móvil el teléfono está encima de una caja de mentras y de una caja de madera literal si veis si veis que he tenido mucho mucho ese lado es porque estoy se me va la mirada a mí y claro parece que estoy hablando con género en vez de ahí vale entonces voy a intentar mirar lo más posible ahí bye